El circuito 995, como dijo el señor, llevan 100, me dijo, 187, 197. En el circuito 293 han sufragado 201 votantes sobre un total de 293. En el circuito 996, reitero, 204 sobre 297. Y en el 992, 215 sobre 294. Reitero, aquí funcionan 5 mesas, pero en el club del Banco Comercial, abajo funcionan 3 más y 2 funcionan en el otro salón. Es decir, un total de 10 mesas aquí en el club del Banco Comercial. No sé si tienes alguna pregunta, Ángel, con mucho gusto. No, gracias, Carlos. Dos datos muy importantes. Uno, un aviso que prácticamente pasamos a través de esa nota en directo. Para todos los que tienen que ir a votar al Club Banco Comercial, saben que en este momento no hay cola y no tienen por qué esperar a la finalización del plazo. Y otra que podemos ir haciendo ya una presunción sin generalizar, sin saber lo que pasa en otros circuitos. Pero si todo fuera tal cual se está dando en los circuitos donde tenemos información en directo, aparentemente no sería necesario una prórroga en la hora de votación. Que, como ustedes saben, podría darse entre las 19.30 y las 20.30, siempre que la Corte lo decidiera así. Es muy temprano todavía para tener noticias en ese sentido, pero restan dos horas y media para terminar el horario normal.